Como en su juventud había Rigo Tobar, ahora para nuestra juventud seguimos con música porque durante la gira Pavi Juancho Europa Tour de Maluma en Fran por Alemania, el colombiano presenció un momento muy emotivo cuando un joven le propuso matrimonio a su novia en pleno escenario. Y, miren, Maluma estaba súper emocionado, ahí recargado en el piano y celebró con todo el público cuando la chica contestó que sí. El otro súper feliz. Pero se le olvidó contestar que sí oye de la emoción. No, dijo que sí, mira, mira, le preguntó. Y durante la gira Maluma tiene previsto recorrer sin pausa 12 países de Europa, entre ellos España, Reino Unido, Suiza, Francia, Grecia, Lugay, Portugal, Rumanía, entre muchos otros. Y qué gran gesto de Maluma el hecho de subir o permitir que dos fans puedan vivir esta ilusión de pedir matrimonio, ¿no? Oigan, oigan, oigan. Ya me están diciendo dónde fue lo de Rigo Tobar, perdónenme. ¿Y sabe? Un abrazo. Carlos Trejo, gracias, Casa Fantasma. Ah, ok. Por así decirme, en Río Santa Catalina y juntó más gente que Juan Pablo II en Monterrey. ¡Guau! ¡Qué impresión! ¿Era eso de Rigo Tobar? En Monterrey, sí. Oye, y... Eso era Rigo Tobar que desde el 76 estaba acá en los ciegos. Sí. Y tienes que preguntarle a ella por qué vienen proyectos de Rigo Tobar. ¿Sabes quién es su abogado? Sí, Pous. Claro. Guillermo Pous. Pous, que ya está escrita la serie. El guión. Así es. Y que dice que ya tiene al actor y que ella decidió... Un tal Francisco me dice que... Vean la entrevista en gustavodorfinfantetv.com que ella dice, ella le dio la autorización porque el actor es igualito a Rigo Tobar. ¡Qué maravilla! Y qué bueno que se pongan de acuerdo, ¿no? No lo sé. Que no es conocido. Porque tronaron Rigo e Isabel y estuvieron 15 años separados y regresó Rigo a la vida de Isabel y que la embaraza. Y tiene ahora un chavito de 18 años del recalentado con Rigo Tobar. Y es que no, te pregunto por qué esa serie ya la iban a hacer. Hace muchos años, de hecho era la primera serie que iban a comenzar con la primera tanda de... Bioseries. Bioseries. Y era de los primos Galindo y la cancelaron. Y es que no estaban de acuerdo en ese momento los supuestos coherederos. Pero algo muy cierto tiene Isabel Tobar. Ella trabaja para todos. Porque todos reciben los beneficios de lo que ella hace. Ellos son de los únicos que no están peleados. Isabel tiene cuatro hijos. María Luisa, Elvia me dijo. Elvia. Gibran. Y Carlos. Gibran. Rigoberto. Gibran. Y Carlos. Ese chavito de 18 años que fue como el pilón. Y María Luisa en su momento estuvo en desacuerdo con esta bioserie. No sé a qué acuerdos hayan llegado ya. Oye, por cierto, rápidamente, a Omar Rodríguez, mi compañero mío, amigo mío, que es mi asistente, está su señora esposa embarazada. Felicidades, Omar. Que había dos hijos y ahora está embarazada de gemelos. Así que, Omar, a trabajar, Omar. Hay que trabajar mucho, ¿no? Pero mucho. No me vaya a pedir aumento de sueño, mejor le voy a dar aumento de trabajo. Ay, Omar, Dios mío, bueno. Ay, Omar, un beso a tu esposa.